En este video te voy a enseñar cómo tú puedes tener el nuevo teclado de iPhone para tu Android completamente gratis y directamente acompáñame hasta el final para que vos puedas ver que este teclado está bastante increíble. También si quieres este teclado te lo dejo también en el primer comentario fijado de este video. Como tú puedes ver tenemos los nuevos Emojis iOS actualizados en cualquier Android y la verdad que está bastante genial. ¿Por qué? Porque ahora con este teclado bastante increíble podemos tener los nuevos Emojis actualizados y es decir que la escritura también está bastante genial. Pero sobre todo lo más importante que este teclado añade todos los nuevos Emojis actualizados y que están bastante geniales. Lo mejor de todo que está completamente gratis y tú lo puedes tener hoy mismo en el primer comentario fijado de este video. Te dejo lo que es este teclado increíble para que vos ya mismo lo tengas en tu móvil. Lo puedes utilizar en WhatsApp, Instagram, Facebook o Messenger donde vos lo querás utilizar. No olvides regalarme un like que te lo voy a agradecer muchísimo. Compartí este video que eso me va a ayudar como no tienes idea. Y si sos nuevo por acá suscríbete si no estás suscrito. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.